... Largaron el premio Condoleza Sliu. Trata de hacer la volantilidad por el lado interior de la pista. El 2 se tira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3. En la tercera ubicación viene corriendo el 4 por el centro de la pista, viene avanzando el 10. Más atrás en la quinta ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista número 1, ganando terreno el 8. Frente a los competidores, la señal indicatoria de los 700 metros invariante con el 2 en la delantera. Se busca ganar terreno abierto el 3 en la tercera ubicación el 4. Por el centro de la pista viene ganando terreno el 10. Más atrás en la quinta ubicación el número 1. Este viene precediendo al 8, al 5, al 7, enfrenta los 400 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha y la volantilidad. Por dentro del 2 abierto el 3 que va resueltamente busca la vanguardia. Más atrás viene atropellando por el centro de la pista el 8 por el centro número 1. Descuentan los últimos 200 metros para el disco, dominó el 3, va estirando ventaja sobre el 1. El 8 más atrás viene atropellando el 10. Descuentan los últimos 80 metros para el disco y luchan por la primera ubicación. El 3 pequeña ventaja sobre el 1 abierto, atropella el 8, poco metro para el disco. Por dentro el 3 pequeña ventaja sobre el 8 y el 1 y cruzaron el disco. El 1 abierto, atropellando 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 el disco. Gracias por ver el video.